Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que amanecieran todos muy bien hoy. Mi perro los saluda. ¿Cómo están? Mi nombre es Melisa. Para los que no me conocen, son nuevos en mi hermoso canal. Vivo en Oklahoma. Hoy Oklahoma amaneció nubladito, pero miren qué precioso se ve aunque esté así. Bueno, anoche llovió. Esperamos tormenta. Miren qué belleza. Y miren mis plantitas cómo han disfrutado la lluvia. Les va muy bien. Y para la lluvia un rico café. Miren lo que tengo aquí. A ver si se les antoja. Les quería enseñar cómo van estas plantitas. Les contaré que... Irónicamente y tristemente tuvimos helada hace una semana y me afectó. No me las afectó mucho, pero las más pequeñitas sufrieron un poquito. Esa era la Neon Breaker. Pero está bien. Solamente se le quemaron las hojitas arriba. Se ve un poquito pálida, pero está bien. Las hojitas ya se las toqué. Miren este gaboy de qué hermoso. Los sedum están muy bien. La encantada. Ahí le quemó un poquito los bordes también. Pero ya las temperaturas, esperemos que ya se queden como están. Ya van a subir a 70 y 80 Fahrenheit. Miren qué belleza. Ese es el sedum dasifilum major. Miren qué bello está. Se fijan que está echando florecitas. Déjenme ver si... Si lo pueden enfocar, mírenla. Miren qué belleza, qué bonito él florea. Todas sus puntitas están con florecitas. Todas las mañanas me levanto y lo miro y se ve tan bonito. Esto es un video cortito para que no me extrañen tanto. De verdad yo también extrañaba hacer video. Han pasado algunas cositas que no me han permitido hacer video. Pero ya esto es un cortito para decirles que les tengo un videito hoy. Voy a cumplir un reto que me hicieron. Y también creo que voy a hacer unos tramplantes. Entonces para que me acompañen. Miren este qué precioso está. Esa elegance. Está tomando unos colores hermosos. Aquí está el sedum aurora. La violet queen. Miren qué hermosa. Déjenme le doy una vueltita por aquí. Miren esos colores de esa chéveria que se me olvidó el nombre. Creo que es la red sky. Esta es la chéveria fabiola. Y la lluvia bendita viene a ser su encanto también. Parece que mi cenecio le gustó ahí también. No se ha puesto arrugadito ni nada. Aquí abajo tengo otro sedum. Y esta plantita que me dijeron que es la uña de señorita. Yo creo que dije que no era. Pero me parece que sí. ¿Verdad que sí? Díganme a ver. Porque yo pensaba que no. Pero ahora sí se me parece con que me dijeron que era. Y les voy a enseñar el de la bicicleta. Ahí va. Miren esas puntitas rojas. Qué encantos. Parecen dulcecitos. Entonces aquí me despido tomándome mi café. Y nos vemos al ratito. Cuídense. 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 Cuídense.